Ahora sí, abrimos el Momento Foodie en Ciudad U. Bienvenido, Néstor. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo estás? Bien, bien. Claramente estamos con la gente de Celia que nos visita aquí para armar un platito calentito. Hoy justo, ¿no? Sí, sí, algo ahora para limpiarnos justo. Arrancamos el lunes con algo calentito para que la gente pueda hacer en su casa también, para que también la gente aprenda un poquitito de cómo usar las especias. Eso, excelente. Y vemos ahí una cantidad, miren la cantidad de especias que hay acá. Ahora, vamos a empezar a entender un poquito de esto, pero ¿cuál es el plato que vas a hacer hoy? Bien, voy a hacer un pollo de la tica masala, se llama. Sí. Masala es lo que se llama en la cocina india, bien, una mezcla de especias que hay montones, montones. Lo podés hacer picante, lo podés hacer rojo, lo podés hacer verde. No es que hablamos de una especie que se llama masala, sino que es una mezcla. Es una mezcla. Mirá, yo tengo acá un frasquito que tengo ya la mezcla ya preparada de todo esto. La tuya, propia. La mía, la propia. Esta es la que uso en casa cuando cocino. Muy bien. Y eso se puede aplicar a distintas carnes. A lo que vos quieras, a lo que vos quieras. De pescado, pollo, carnes rojas, alguna carne de casa, lo que más te guste. Y nos va a ayudar también a darnos un poquito de calor en el cuerpo. Y da calor, te da sazón, te da gusto. Es algo que no es para mucha gente. Uno siempre tiene que agarrar y hacer la aclaración y decir, che, mirá, tiene muchas especies, muchas especies que son bastante fuertes, entonces a la gente no le gusta. Por ejemplo, yo te digo, clavo de olor. ¿Gusta? Y no todo. Cuando me duele la muela, sí, ahí me gusta, pero si no, no. Bien, entonces hay que agarrar y tratar de hacerlo siempre lo más suave posible para que después la gente pueda... ¿Y podemos saber, Néstor, qué tiene tu mezcla? ¿Te acordás un poquito o no? Sí, sí, sí. Arrancamos desde coriandro, que es esta semillita, tenemos nuez moscada, cúrcuma, pimentón dulce, pimienta de cayena, clavo de olor, tenemos acá canela en rama, cebolla seca, ajo triturado también seco, deshidratado, canela molida, pimienta negra en granos, tenemos comino, en granos, que siempre la gente lo conoce siempre en polvo, y no en granos, cardamomo, fenogreco, que es una especie no muy utilizada acá, pero cuando uno la huele, tiene sabor, tiene aroma al cubito, de vegetales que viene. Sí, al comprado que compramos. Claro, exactamente. Ah, es cierto. Muy buen aroma. ¿Cómo es? Y después tenemos fenogreco, se llama. Fenogreco, ahí está. Después tenemos laurel, acá tenemos páprica, anís estrellado. Bien, ¿todo eso vos lo pusiste a tu mezcla? Todo eso. ¡Apa! No me dije nada afuera. Tengo una pregunta, nosotros veíamos recién, por ejemplo, el comino, vos me decís, estamos acostumbrados a usar el comino en polvo y acá lo tenemos en grano. Sí, en grano. ¿Cuál es la diferencia? Bien, cuando vienen en polvo, por lo general, pueden llegar a tener algún corte, como quien dice. Sí. Que se le agrega alguna fécula, alguna harina. Entonces, lo podemos, vas a ver que algunos, no sé, por ejemplo, te puede pasar con el pimentón dulce. Sí. Sí, alguno lo ves archimea rojo y otro lo ves medio naranja, que no sé si está bueno o no está bueno. Sí, no es que está viejito, sino que está más cortadito, digamos. Exactamente. Puede llegar a ser más cortado o no. Sí. Eso es parte de la industria que mucha gente no lo conoce, pero siempre lo que se aconseja es agarrar y conseguir todo lo que son las especies en grano. Bien. Y uno, después molerla. ¿Por qué? Primero voy a saber qué es lo que estoy consumiendo y segundo, yo le voy a poder agregar la cantidad que quiera a mi garamazala. Y hacer la mezcla. ¿Con qué? ¿Con mortero o con qué? Puede ser con mortero, puede ser, si es mucha cantidad, podés utilizarlo en la ecuadora o se están utilizando hoy en día lo que son los mulinillos de grano de café. Sí. Piquititos, ponés 100 gramos de toda la mezcla que vos quieras, molés ahí y te sale esto directamente. Esa mezcla. Bueno, Néstor, yo me quedaría mil horas hablando de especias, viendo cada una en particular, pero si te parece ponemos un poquito manos a la obra, así adelantamos este pollo al mazala. Yo ya tengo acá uno previamente hecho. Sí. Lo que sí les voy a comentar es cómo hice esto. ¿Cómo? Yo agarré primero el pollo, lo puse a marinar con yogur y todas las especies. Ajá. Sí. ¿Yogur natural o cualquier yogur? Yogur natural, sí, no vamos, si uno de vanilla ya sería, o dulce leche ya sería medio ahí, medio raro. Bien, pero yogur natural, no consiguen yogur natural o no quieren, directamente pueden utilizar una crema de leche o un queso crema. Bien, eso también es lo que va a ayudar a que tenga un poquito de untosidad. Bien. Y después, todo a cocinar ahí adentro, ya está. Chao. Es la mezcla de especias, el yogur y después todo lo pones a cocinar ahí y listo. Si te queda muy espeso, utilizamos un poquitito de agua, un poquito de caldo si querés. Y nada más. Líctor, tengo una pregunta. ¿A la pechuga le hace falta primero un vuelta y vuelta o no? Lo podés hacer. Yo tengo acá dos versiones. Sí. Una versión es de la que a mí me gusta emplatar, me gusta poner toda mi impronta, como quien dice. Sí. Y la otra de el guisito de plato hondo. Bien. Entonces, eso es lo que voy a dar y voy a presentar hoy. Bueno, entonces quédense ustedes del otro lado porque en el segundo momento foodie vamos a emplatar, vamos a verlo a Néstor trabajando y armando este pollito. Me quedo con el migué.